La verdad es que estoy muy contento de estar aquí de nuevo. El año pasado ya estuve aquí, me encantó. La ciudad, los fans, los compañeros y desde el primer momento yo sabía que era mi primera opción y gracias a Dios ya estoy aquí. Yo ya sabía que no iba a quedarme en el EPSIC desde el principio de temporada y estuve aguantando todo lo posible, hablando con la directiva y todo, para si había una posibilidad de venir aquí y no quería perderlo. En esta segunda etapa espero que podamos darle la alegría que no pudimos darle el año pasado a los aficionados y podernos clasificarnos en Europa y disfrutar como el año pasado y hacer el trabajo bien y quedarnos todos contentos. He visto todos los partidos de Valencia, he hablado con muchos compañeros del año pasado que son amigos y la verdad que veo que se puede jugar al fútbol. Somos un equipo que tenemos mucha calidad y jugando ya se demostró contra el Atlético de Madrid que podemos dominar a cualquier equipo. Nos faltan meter los goles y ganar los partidos. Soy un jugador que me puede adaptar a todo, pero sí, el juego, el toque y la movilidad y crear el juego es lo que más me fascina y creo que tenemos grandes jugadores. El míster ya se vio que no va a renunciar a ese estilo de juego y ese estilo de juego nos gusta a todos, a los aficionados y todo. Es unirme a ellos y dar todo lo mejor de mí y eso es lo que haré. Hablé ya con el míster. La verdad que me dijo que me quería aquí y estaré muy contento de que estuve aquí. No puedo fallarle ni a él ni a la afición. Por eso vengo con todo y dar lo mejor de mí cada instante.